Y bueno, ahora vamos a hacer de gustar a todas, a todas las personas, acérquense, vamos a degustar, acérquense, pasen por favor, a probar, adelante, pasen a probar, adelante, 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 venga, venga a repetir, a probar, a degustar, esas deliciosas chuñetas de cero de Sofía, porque realmente en Sofía se confía, son productos realmente de calidad y que toda la familia boliviana disfruta en sus hogares, todos tienen, toda, toda la familia se muere por probar y aparte que está super, super rico, verdad que rico, está delicioso, está super rico, así que les invitamos a tratar al stand de Sofía, porque Sofía donde tenemos productos 100% de calidad, realmente a precios de feria, a toda la familia nos invitamos a pasar al stand de Sofía donde tenemos productos realmente para nuestro hogar, tenemos la línea chau, 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 listo para comenzar. Chau, 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 chau.